Música Como parte de las más de 60 actividades que se tienen contempladas para las fiestas de la Glaguetza 2013, la directora de orquesta Alondra de la Parra y la banda sinfónica infantil y juvenil Benito Juárez se presentaron en la Plaza de la Danza donde dieron muestra de su alta calidad interpretativa. En el concierto que tuvo una duración de más de una hora, los 80 jóvenes músicos que componen la banda de la Sinfónica Infantil y Juvenil Benito Juárez dieron muestra de su amplio potencial al sintonizarse con los movimientos de la batuta de Alondra de la Parra en un concierto donde interpretaron temas como Huapango de Moncayo, El Barbero de Sevilla, Tempestad y El Popurrí, Un Día en Oaxaca. Por otra parte Alondra que vistió de color negro con una blusa de encaje y bordados de flores ismeñas en donde las flores en el color rojo parecían fundirse con los movimientos de su cuerpo y en especial sus manos que dictaban al tiempo cada melodía hizo vibrar al público con cada una de las melodías que interpretó al lado de la banda fundada en 2011 e integrada por niñas, niños y jóvenes de la Sierra Juárez. Cabe señalar que cada una de las interpretaciones lograron los aplausos del público además de mostrar el gran talento musical de los integrantes de la banda sinfónica, infantil y juvenil Benito Juárez. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión, Néstor Ordenos. Néstor Ordenos. Néstor Ordenos.